Hay una polarización terrible, digamos, en la política, en la retórica incendiaria que yo le dije, de hacer ver al que piensa diferente, o que luce diferente, o que cree diferente, o que habla diferente, como que si fuera un enemigo. Mi nombre es Walter Herreras, soy vicepresidente de NALEC, que es la Coalición Nacional Latina Evangélica de los Estados Unidos. Y quiero invitarles a que ustedes sintonicen el programa de Impacto de Vida con Elaine. Es un programa en el cual usted va a ser muy bendecido. Los esperamos. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Este programa sale al aire. Las elecciones en Estados Unidos. Ahí nos vemos. Gracias.